Mónichu, mónichu, me sieawan deichu a tiachar Mónichu, mónichu, me sieawan deichu a tiachar Udeina, bajo el signo, es de esto meruquitar Yo, ambros amas Yo, yo, ambros amas Yo, yo, ambros amas Nekne neke tekehaji, maj ne poznaji sa kino Lep so mazati trobo, kahinej priznaji sa kino Lep so mazati 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 Y en el chumero Policai 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 You're I'm Rosa Miles Yo, yo, yo Mi hanam hodiko Teo nenu jalo Kahile húm sabrero Yo Mi hanam hodiko Teo nenu jalo Kahile húm sabrero Samba Kahile húm sabrero Samba Se ha americom Gracias por ver el video.